Hola bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Arturo y el día de hoy tenemos un unboxing nuevo En estos últimos videos van a ser de puros unboxings Y es otra figura Marvel Legends que la verdad me emocionó mucho desde que vi Spider-Man No Way Home Y les estoy hablando de la figura exclusiva de Walmart Upgrade Suite de Spider-Man Esta figura que es muy polémica por el hecho de que es un reuso de el Spider-Man The Far From Home Aquí podemos ver una ilustración lateral y una ilustración un poco más grande En este caso no pertenece a ninguna Wave por eso está un poco más grande esta ilustración Y pues yo nunca he tenido una figura de Spider-Man Tenía el de el Iron Spider de Infinity War Pero lo intercambio por otra figura me acuerdo Y pues aquí vemos los accesorios que tiene Que en este caso es una red de telaraña Una cabeza intercambiable y un par de manos Y aquí está la figura La verdad yo pensé que por ser una figura de Spider-Man iba a ser un poquito más articulada Sin embargo está articulada pero no tanto El detalle de la araña atrás es en relieve y está muy padre Y pues para posarlo también está muy fácil la verdad Aquí lo vemos en otra pose La verdad la esculpida de la cabeza está muy padre Es el mismo del Tupac que sale de Iron Spider y Iron Man De los diseños de Marvel Pero no lo conseguí yo porque pues se me hacía muy caro Ahí con el cambio de cabeza nada más con el disclaimer de que Para cambiar de cabeza está muy difícil De hecho si mueves mucho esa cabeza De la máscara así pues se puede romper aquí Lo estoy posando con su telaraña La verdad pues está muy simple la de araña Ese movimiento no fue planeado Simplemente se quedó así Se ve muy cool Y pues aquí lo vemos con las otras dos figuras Ya reseñamos en semanas pasadas Que fueron figuras que me auto regalé de navidad Y muchas gracias por ver este video Denle like, suscríbanse y comenten si les gusta la figura Bye Bye